5 de abril de 1992, 10 y 30 de la noche, aparece en la pantalla de los hogares peruanos, el presidente Alberto Fujimori Fujimori toma un sorbo de agua y empieza un mensaje a la nación que quedaría para la posteridad. Como presidente de la república he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional. Por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el congreso de la república hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del poder legislativo la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el poder judicial, el consejo nacional de la magistratura, el tribunal de garantías constitucionales y el ministerio público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la contraloría general de la república con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública que conduzca sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. Reitero que como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Y ello solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones para que éstas se constituyan en verdaderos motores del desarrollo y la justicia social. Aquel domingo de abril, el presidente Fujimori dejaba en claro a todos los peruanos que su objetivo era emprender una reforma que le permitiera el control total sobre el aparato estatal sin respetar la democracia, el Estado de Derecho ni el orden constitucional. 26 años después de una de las fechas más recordadas en la historia del Perú, profesores de la FACO revivieron con nosotros sus recuerdos de aquel día, un día funesto para la institucionalidad democrática. Era domingo, poco antes de las 10 de la noche, cuando ocurrió que de pronto sentimos como un temblor, estábamos en el canal 7, estábamos editando un especial musical cuando ocurrió el 5 de abril. Sucede que estábamos en el switcher del canal, en el control 1, donde se emiten todos los programas al aire, y de pronto sentimos que todo se arremesió y escuchábamos voces, y no sabíamos qué pasaba, nos asustamos horribles porque además teníamos, bueno, no alcanzábamos los 20 años en esa época. Y entonces nos asustamos y cuando volteamos ya entraban unos militares. Fue algo de 10 para las 10 de la noche cuando entraron los militares y con unas armas enormes nos apuntaron a todos con la espalda y nos dijeron, va a hablar nuestro presidente, ¿quién está a cargo? Entonces yo dije yo, y entonces me dijeron, encienda todos los monitores. Pero fueron muy violentos y nos asustaron muy feo. Entonces sacamos nuestras cosas y nos dijeron, ahora váyanse. Y le dijimos, un ratito, o sea, que no entendemos el mensaje. No lo habíamos entendido bien, ¿qué está pasando? Y entonces dijo que Fujimori había cerrado todas las instituciones del Estado y una de ellas era el Congreso. Había muchos militares que se trasladaban, policías y militares se trasladaban de un lado para otro y las calles estaban vacías, no había gente en las calles cuando nosotros llegamos a salir de ahí. El 5 de abril del 92 yo trabajaba en el diario El Comercio y lo primero que se nos vino, o lo primero que ocurrió fue que los militares entraron así abruptamente a la sala de redacción el día anterior y ese mismo día, durante 3, 4 días más, se empezaron a ir a revisar cuáles eran los contenidos que el periódico estaba publicando. Y entonces eso para nosotros fue algo que siempre nos va a marcar, ¿no? Porque de esa manera ellos estaban concentrando el poder desde los medios hacia la población. Yo en realidad en esa época no estaba acá en Lima, estaba afuera. Recuerdo haber estado en un hotel, me parece, en Sao Paulo. Y prendí la televisión y los medios de comunicación hablaban de lo terrible que había sido ese momento. ¿Cómo es que se da la represión? Y la verdad es que yo me quedé, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando en ese momento, verdad? Y fue para nosotros, para todo el Perú, una tragedia. Entonces, yo sé que en la historia de nuestro país han habido muchos momentos tan difíciles como ese, pero el 5 de abril fue terrible para la conciencia nacional. Una de las formas de que los dictadores quieren perennizarse en el poder justamente es olvidarse de que el sistema democrático tiene sus pautas. Y creo que no puede volver a repetirse y esto debería servir, como lo digo al inicio, como una lección. Y los futuros políticos revisen esa parte porque a veces se es ajeno cuando no se conoce la historia. Para las generaciones que no vivimos aquella fecha, así como los difíciles días posteriores que le tocó vivir a nuestro país, es necesario conocer los hechos para evitar que se repitan por el bien del país que tanto amamos.